Petro confundido sobre el 109. Columna de Pierre Onzada. Petro, los ciudadanos colombianos llevan más de un año y medio informándose por medio de nuestros canales acerca de la violación del artículo 109 de nuestra Constitución Política. Las instituciones durante ese tiempo han tenido que recordar sus deberes constitucionales para con el deber de ejecutar dicho artículo constitucional. Y sus abogados no han hecho tal cosa que meter la pata a la hora de tratar de defender lo independiente. El único presidente legítimo de la historia reciente en Colombia que debe ser sancionado con la pérdida del cargo de manera inminente. Usted, presidente, bien sabe que las pruebas existen, que son hechos incontrovertibles, que el trabajo jurídico de José Manuel Abuchaybe ha sido impecable y que la ciudadanía está clara sobre su objetivo de hacer respetar nuestra Constitución. Además, usted, Petro, sabe bien que sus decisiones en campaña lo llevarán a salir de la presidencia de la República. Ese era el sueño para el cual usted nunca estuvo preparado y, por tanto, usó poco en estrategia y premeditación. Eso nos hace pensar que esa premeditación, en algún momento, luego de su destitución, la estudiará la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, presidente, lo que usted llama concepto del Consejo de Estado es un fallo realmente que dirime el supuesto conflicto de competencia ante el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahora bien, usted, sus abogados y algunos periodistas mal informados dicen que la decisión del CNE influye necesariamente en la de la Comisión de Acusaciones, pues no, son absolutamente independientes ambas instituciones y, por ende, ambas decisiones. Por otro lado, usted ha contratado abogados realmente ineficientes en su trabajo. Paga, por ejemplo, alguna ilegalidad debe estar cometiendo al presentarse como su abogado ante la Comisión de Acusaciones, dado que la investigación formal no ha sido abierta. ¿Qué vale la pena contarle, señor Petro? Pronto será abierta y, por ende, pronto irá la denuncia por violación de topes de José Manuel directo a la discusión en la plenaria de la Cámara. Jamás permitiremos que esté por encima de la Constitución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máxime cuando, en esa misma Comisión, fue puesto a denuncia de violación del debido proceso por parte del abogado Abu Chaybe recientemente, el cual es seguro decantará en una decisión de esa misma Comisión Interamericana en contra de sus intereses, ordenando al Congreso cumplir con el debido proceso que ustedes, sus amigos congresistas y usted, han venido burlando sin éxito. A todos los colombianos, una parte de tranquilidad y de éxito, porque el avance del que llamamos el juicio político a Petro es inevitable, dado que las instituciones aún son libres en Colombia y nuestro Consejo de Estado ha fallado en contra de la dilación propuesta por el abogado de Petro. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia está investigando a buena parte de los miembros de la Comisión de Acusaciones por prevaricado, dada la demora en las decisiones. Adicionalmente, una vez se conoció la mencionada sentencia del Consejo de Estado, el abogado de Petro tuteló al Consejo de Estado por esa decisión, acto que de inmediato José Manuel Abu Chaybe refutó con argumentos sólidos sobre la pertinencia a la decisión del Consejo de Estado, dado que Abu Chaybe sí es parte en ese proceso dada su denuncia ante la Comisión de Acusaciones. En palabras más fáciles de entender para usted, señor Petro, está en la olla. Usted debe evitar obstruir el proceso en la Cámara y en el CNE. Debe, y recalco, debe evitar interpedir en el desarrollo de estas investigaciones, dado que podría sumar otra inflación o delito a su haber. Lo que va a pasar es que dentro de muy poco la Comisión de Acusaciones tendrá que abrir la investigación formal, paso que según la Ley 5 de 1992, es indispensable para que llegue la discusión a la plenaria de la Cámara de Representantes. Luego de haber llegado esta discusión a la plenaria de la Cámara, iniciará la votación de la denuncia del abogado Abu Chaybe por violaciones de topes. Votación que debe respetar todos los congresistas. O sea, ellos están obligados a votar favorablemente por la violación de los topes por parte de la campaña de Petro 2022. Dado que las pruebas son irreputables, en pocas palabras, está debidamente comprobada la violación, tal como dice el artículo 109 de nuestra Constitución Política. Ahí justo sus asfiles, tratarán de argumentar que fue a sus espaldas, tal como sucedió en los tiempos de Samper, cuando Lucio y Vivian Morales salvaron al elefante de salir de la presidencia. Pero esta vez, esta artimaña de la famosa inviolabilidad parlamentaria no les va a funcionar. Y quienes voten en contra de la Constitución en su artículo 109, serán acusados de prevaricato y procesados seguramente por ello. Así las cosas, queridos colombianos, debemos estar muy atentos al día justo en el que la Comisión hable esa investigación formal, por varios aspectos. Número 1, para exigir que sea pública tal como dice la ley King. Número 2, porque una vez abierta la investigación formal, comiencen a correr 30 días de plazo para la votación según la misma ley. Y número 3, para que todos nos unamos para lograr la manifestación más contundente de la historia de la nación colombiana, para acompañar la decisión del Congreso y llevar a los parlamentarios a que respeten la ley y nuestra Constitución. Al unísono por el juicio político. El panorama es claro. Si logramos como sociedad sacar por primera vez a un presidente, habremos marcado un precedente muy importante para la democracia, donde ya ningún político querrá siquiera acercarse al tope para evitarse insancionado por la Constitución y esta con el respaldo mayoritario del pueblo. Y por otro lado nos dará una perspectiva de poder ciudadano legítimo dentro de la democracia, que ninguna marcha ni ningún paro otorga. Y este es que en adelante podremos ejecutar al pie de la letra nuestra Constitución. Y será esta letra el tema principal para hacer cumplir nuestros deberes y derechos. Para evitar que nuevamente un ilegítimo presidente acabe con los sectores que funcionaban. O que quiera hacer su voluntad de manera prácticamente autocrática como lo hace Petro hoy. Esta es la oportunidad para que la libertad florezca y cuidemos como el cabiz en la iglesia, como lo hace usted con sus hijos y como deberá hacer con su tierra cuando entienda que el problema es de todos. No sólo de quienes lideramos la promoción y ejecución del juicio político. Esto de todos es el momento y somos todos los llamados a exigirlo y a vivir este momento histórico. Pronto la libertad estará finalmente en nuestras manos. ¿Qué haremos con ella? Es la pregunta.